Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a analizar en este vídeo una estructura para paneles solares que está pensada para utilizar sobre superficies planas, es decir, podemos utilizarlo tanto en cubierta plana, en jardines, en terrazas, etc. Y bueno, pues en este vídeo vamos a ver todas las piezas que componen este kit, para que veáis que son piezas de muy buena calidad en aluminio. Vais a ver que tiene unos triángulos regulables que nos permiten poder elegir el ángulo de inclinación de los paneles desde los 15 grados hasta los 30 grados. Y bueno, pues realizaremos una pequeña instalación para que veáis lo sencillo que es realizar el montaje con este tipo de estructuras. Y por último vamos a valorar los aspectos positivos y algunos pequeños detalles que creemos que se podrían llegar a mejorar. Este vídeo está patrocinado por nuestra tienda especializada en fotovoltaica, desde donde pueden adquirir componentes para su proyecto en energía solar a precios muy competitivos y con servicio postventa incluido. Vamos a ir viendo las piezas que componen esta estructura para paneles solares. La pieza fundamental, por así decirlo, sería este triángulo. En este caso para un kit de un panel solar vendrían dos triángulos. En este caso vienen premontados de fábrica con los tornillos, así que nos facilita bastante la labor de instalación. Y simplemente tendríamos que elegir el ángulo de inclinación. Podríamos elegir 15 grados, 20 grados, 25 o 30 grados. Así que simplemente ajustaríamos para seleccionar el ángulo de inclinación deseado. Después tendríamos esta pieza que sirve para sujetar la guía al triángulo. En este caso tendríamos que insertar la pieza en la propia guía del propio triángulo y posteriormente la guía donde va a ir el panel posado tendríamos que insertarla en la pieza en esta posición, como veis muy rápido y simplemente tendríamos que apretar este tornillo. Esta sería la guía donde van a ir posados los paneles solares. Como podéis ver es muy robusta. La parte baja es plana para poder encajar en la pieza que hemos visto anteriormente. Existen varias longitudes y bueno, pues en caso de que necesitéis ampliar simplemente tendríais que adquirir este empalme de acero que encaja sin necesidad de ninguna herramienta en la propia guía e iríamos empalmando aquí diferentes trozos de guía para tener la longitud adecuada. Como veis y como os decía, pues bueno, es una guía muy robusta y está construida en aluminio. Por aquí podéis ver el presor final que sirve para sujetar el panel solar a la guía y como podéis ver tiene esta pieza muy ingeniosa, una especie de muelle que sirve para que cuando lo insertamos en la guía para que no se mueva y nos facilite la labor de instalación. En este caso también hay que indicar que es una pieza universal. Sirve para todos los tipos de paneles solares que hay en el mercado con espesor de marco de panel desde los 30 milímetros hasta los 40 milímetros, por lo tanto es una pieza que está bastante bien pensada debido a que bueno, pues utiliza este muelle y además pues nos permite sujetar paneles desde los 30 hasta los 40 milímetros. Este sería el presor intermedio que sirve para ir sujetando los paneles de uno a otro en el medio de las filas y como veis tiene el mismo mecanismo que sirve para poder insertarlo en la guía de forma cómoda y que bueno pues que también a la hora de realizar la instalación no se nos mueva el presor y luego también tiene la ventaja de que es universal sirve para todos los paneles que actualmente con espesor de marco de panel desde los 30 hasta los 40 milímetros. Después también se incluye este refuerzo trasero que sirve para ir reforzando los triángulos unos con otros y además también como podéis ver incluye los tornillos. Se incluyen también estas tapas para a la hora de finalizar el trabajo poder tapar en la parte final de las guías de esta forma introduciríamos la tapa y de esta forma pues bueno quedaría estéticamente mejor finalizado el trabajo y aparte pues bueno también evitaría que entren bichos dentro de la guía. Por último se incluye también esta pieza de puesta a tierra que sirve para poner a tierra el panel solar. Se va a incluir una pieza para cada panel solar y simplemente tenemos que insertar el tornillo en el orificio correspondiente del panel solar marcado para la puesta a tierra y simplemente bueno insertamos aquí el cable apretamos y ya tendríamos la puesta a tierra en cada panel solar por lo tanto ya no tendríamos que crimpar conectores etcétera así que bueno nos facilita bastante la labor de instalación. Vamos a ver ahora a modo de ejemplo una instalación para que veáis lo sencillo que es realizar la instalación con este tipo de estructuras pensadas para superficies planas como por ejemplo suelo, terrazas, jardines, etcétera y bueno pues en este caso vamos a instalar un kit para un panel solar así que el primer paso sería calcular la distancia entre los triángulos en este caso para los paneles actuales la distancia que nos recomienda el fabricante es de 800 milímetros que tenemos que dejar entre los triángulos dado que el panel tiene unas dimensiones en el lado corto de 1134 milímetros que suele ser lo habitual hoy en día y bueno luego ya dependería si vais a utilizar más paneles en la misma fila tendríais que jugar con una distancia entre los triángulos desde los 800 milímetros hasta los 1500 milímetros. Una vez que hemos calculado la distancia entre los triángulos vamos a sujetarlos a la cubierta en este caso a modo de ejemplo lo voy a sujetar a estos bordillos y bueno pues una vez que ya lo tenemos en los bordillos ahora tendríamos que elegir el ángulo de inclinación de los triángulos podemos elegir entre 15 grados, 20 grados, 25 o 30 yo en este caso a modo de ejemplo lo voy a poner a 30 grados que bueno realmente sería lo más óptimo para España en torno a unos 30 grados y bueno podéis ver un poco cómo quedarían los triángulos ya colocados a 30 grados vamos a calcular ahora la distancia entre las guías aquí esto va a depender del modelo de panel solar que tengamos tendríamos que ir a la ficha técnica o al manual del fabricante y ahí nos van a indicar cómo tenemos que fijar correctamente el panel solar a la estructura en este caso bueno pues estáis viendo en imágenes este panel es el que tengo yo tiene una longitud en el lado largo de 1762 y el fabricante nos indica que tenemos que dividir el lado largo entre 4 y tendríamos un margen de más menos 50 milímetros así que bueno pues si dividimos 1762 entre 4 nos da 440 milímetros que serían lo que tenemos que dejar por un lado y por otro así que si restamos a la longitud total 440 por un lado y 440 del otro nos daría un resultado de 882 milímetros que sería la distancia que tenemos que dejar entre las guías como veis esta estructura tiene la ventaja de que podemos jugar con las piezas que sujetan la guía hacia arriba o hacia abajo para ganar distancia entre las guías o para reducir esa distancia por lo tanto nos podemos adaptar a cualquier panel que hay actualmente en el mercado una vez que hemos calculado esta distancia ahora tenemos que introducir estas piezas como veis esta pieza la hemos consultado con el fabricante nos indican que podemos utilizarla en ambos sentidos con el tornillo hacia arriba o con el tornillo hacia abajo yo he preferido poner el tornillo hacia arriba porque me da la sensación de que hace más fuerza a la hora de sujetar las guías y los paneles así que bueno pues simplemente tendríamos que colocar estas piezas en el lugar donde van a ir posteriormente las guías con los cálculos que hemos realizado anteriormente ahora vamos a introducir las guías como veis este sistema de fijación es muy cómodo simplemente tenemos que insertar la guía en este sentido y va a encajar perfectamente después nada más que nos quedaría ya apretar los tornillos según el par de aprite que aparece en el manual del fabricante ahora ya podríamos dejar por ejemplo la pieza de toma de tierra en el panel para dejarlo ya posteriormente preparado para conectar el cable en este caso bueno tenéis que buscar el orificio marcado para puesta a tierra que todos los paneles tienen que tenerlo y bueno pues insertamos esta pieza para ya tenerla preparada ahora ya podemos presentar el panel sobre las guías y bueno pues simplemente introduciríamos lo que serían las fijaciones finales en este caso tenemos que introducirlas en la guía y apretamos según el par de aprite que aparece en el manual podemos también poner las tapas finales de las guías y bueno pues ya tendríamos lo que sería la estructura para un panel en caso de que vais a utilizar más paneles en una fila tendríais que ir añadiendo las fijaciones intermedias en este caso como veis simplemente un kit para un panel solar lleva cuatro fijaciones finales vamos a pasar ahora a enumerar algunos de los aspectos que más nos han gustado y algunos detalles que creemos que se podría mejorar de esta estructura en el apartado de ventajas destacar que se trata de una estructura de muy buena calidad fabricada en aluminio y con los tornillos de acero inoxidable que transmiten muy buena calidad sobre todo los triángulos son muy robustos destacar también que se trata de una estructura muy sencilla de instalar y además el sistema que sujeta las guías es muy cómodo y muy sencillo de realizar además también el riel que incorpora el propio triángulo permite poder separar las guías para adaptarse a todo tipo de paneles solares a diferencia de otras estructuras con triángulos donde los triángulos tienen la fijación de las guías de forma fija y no podemos variar esa longitud en este caso podemos aumentar o disminuir la distancia por lo tanto nos podemos adaptar a cualquier tipo de panel solar también indicar que se incluyen todos los accesorios necesarios como las tapas embellecedoras o incluso la pieza de puesta a tierra para cada panel y por último destacar que es una estructura muy económica así que os dejaremos un enlace en la descripción para que echéis un vistazo en cuanto a los detalles que menos nos han gustado de esta estructura destacar que bueno pues los manuales y las fichas de instalación no están demasiado bien detallados así que nos pondremos en contacto con el fabricante para mejorar estos manuales destacar también por otro lado que la guía de refuerzo que se incluye para reforzar los triángulos en la parte trasera es posible que tengamos que hacer algún agujero en dicha guía debido a que el fabricante nos indica que podemos separar los triángulos desde los 800 hasta los 1500 milímetros pero es posible que en esta guía tengamos que hacer algún agujero para poder adaptarlo así que bueno estos serían un poco los aspectos que más nos han gustado y algunos detalles que creemos que se podrían llegar a mejorar de esta estructura pensada para superficies planas como por ejemplo terrazas, jardines o cubiertas planas y bueno pues os dejaremos en la descripción del vídeo como os decíamos un enlace para que echéis un vistazo y nada más, muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!